Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez Esta semana en Razón de Estado analizaremos en nuestro primer segmento los temas más importantes de la coyuntura electoral con un grupo de expertos En nuestro segundo segmento hablaremos sobre la delicada situación política que atraviesa Venezuela en este momento Bienvenidos a Razón de Estado En esta primera parte vamos a discutir sobre la relación entre el presidente Jimmy Morales y el excandidato presidencial Mario Estrada que fue arrestado hace algunas semanas y algunos otros temas de coyuntura nacional Para ello contamos con tres analistas En primer lugar Luis Mack, profesor de la Escuela de Ciencias Políticas de la USAC Adrián Zapata, abogado y analista político y Danilo Carías, analista político Muchas gracias por estar esta noche en Razón de Estado Comencemos hablando sobre este tema que es un tema que ya lleva varias semanas pero que cada vez se revelan nuevos detalles que ponen más dudas y más interrogantes En primer lugar, la reunión que se dio entre el presidente Jimmy Morales y Mario Estrada días antes de que este último fuera arrestado en Estados Unidos ha dado de qué hablar en el sentido de que el presidente dijo en su momento que esa reunión fue para hablar sobre un posible proceso de transición en caso que Mario Estrada ganara la presidencia Luego, en esta semana, sale el ministro de Comunicaciones diciendo que en esa reunión él estuvo presente y que no se habló de nada sustancial ni nada relevante ¿De qué fue esa reunión? ¿Por qué tanta oscuridad alrededor de ella y que no se dan estos detalles? Luis, empecemos contigo Bueno, indudablemente el presidente puede utilizar su tiempo como a lo mejor le plazca pero siempre y cuando realmente tenga objetivos claros y siempre y cuando tenga suficiente capacidad de demostrar que lo que está haciendo realmente tiene utilidad para el país porque no olvidemos que él es el presidente de la República Entonces, ese argumento, esos argumentos que están utilizando no son sostenibles Primero, realmente porque Mario Estrada no era al momento de la captura uno de los candidatos fuertes Si estuviera hablando de transición debería haber pactado reuniones con todos los candidatos en alguna medida especialmente con los más fuertes Y segundo, ya cuando uno empieza a ver todos los detalles justamente especialmente el hecho de que él se traslade a la casa del candidato con un helicóptero del mismo señor eso demuestra realmente ciertos aspectos que no son sostenibles Quizás él como persona tiene derecho a hacer lo que quiera realmente pero como presidente de la República me parece que tiene que tener mucho más cuidado con el uso del tiempo y con el compromiso realmente que esté demostrando porque esto demuestra realmente en cualquier parte del mundo una cierta tendencia realmente a la supeditación de intereses privados con respecto a los intereses públicos lo cual me parece lamentable Adrián, además del presidente ha salido esta semana que estaban tres ministros bueno, dos ministros y el secretario de Comunicación Social de la Presidencia y también de que habían varios diputados presentes hasta el momento no sabemos qué diputados se han negado a dar esos detalles ¿cómo interpretar que una persona que es arrestada en Estados Unidos por narcotráfico se estaba reuniendo y más ni menos que con el presidente con dos de sus ministros con un secretario y con varios diputados ¿qué nos dice eso? Bueno, evidentemente es complejo es preocupante es sumamente preocupante yo creo que al margen de lo que se evidencia o lo que se deja ver cuando se demuestra la presencia del presidente o la visita que el presidente le hace a un candidato ya era sumamente preocupante sobre todo porque como decía Luis no es normal que si fuera una dinámica oficial el presidente sea quien visite a alguno de los candidatos el argumento del presidente en torno a que se ha reunido con otros posibles ganadores que a pesar de que es muy temprano en la contienda para definirlo pero bueno si la intención era esa debió haberse como Luis lo indicaba se debió haberse reunido con todos ojo con varios pero ellos lo negaron pero ojo también algunos dijeron que sí pero siempre en un entorno de casa presidencial o en el palacio es decir en una dinámica oficial aquí lo preocupante es la forma y en efecto la oscuridad y el hermetismo con el que se ha manejado el tema pero más preocupante aún es lo que sucede en días recientes cuando se evidencia también el nivel de cercanía que tiene o lo beneficiado que es el señor Estrada con un aparato de seguridad institucional que le provee el Ministerio de Gobernación entonces es muy extraño es realmente alarmante no solo el nivel de cercanía del presidente frente a lo que se puede especular que se conversó en esa famosa reunión sino que además también este tipo de consideraciones que se tienen con el candidato frente a los señalamientos tan delicados que está enfrentando en los Estados Unidos entonces creo que es muy preocupante porque a todas luces la coyuntura nos ha llevado primero una dinámica de crítica ante los parámetros para el proceso electoral para trasladarnos ahora algo más serio que es justamente la cooptación del Estado desde el narco o aparente cooptación del Estado desde el narco pero partiendo desde el génesis de la llegada a la nueva gestión o por lo menos eso aparentaría ser entonces nos damos cuenta que las situaciones no solamente es que estuvieran complejas sino que ha sido una bola de nieve que cuando se va destapando o un iceberg mejor dicho nos desnuda la realidad que la institucionalidad puede llegar a enfrentar si no se ataja a este tipo no solo de actuaciones presidenciales porque creo que el problema trasciende a la actuación del presidente lo delicado aquí es cuando vemos estándares que se ven en otras latitudes del narco involucrado en las decisiones nacionales Danilo en la línea de lo que decía Adrián la información que sale esta semana también es que Mario Estrada contaba con creo que nueve elementos de la Policía Nacional que lo resguardaban ¿se justifica este hecho? ¿cómo puede entender esta seguridad que se le brinda por parte del Ministerio de Gobernación? Buenas noches gracias por la invitación Paolo la verdad es que yo creo que bajo ningún punto de vista es justificable la seguridad Mario Estrada yo recuerdo la época en que retiran los agentes de la Policía Nacional Civil de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala bajo el pretexto de que iban a ser dedicados a la seguridad ciudadana pero quizás pudieron llegar a resguardar al señor Mario Estrada la periodista Dina Fernández de Soy 502 se dio la tarea de consultar a otros candidatos a la presidencia acerca de si también cuenta con seguridad del Estado porque es bueno es costumbre o es una práctica común en naciones de primer mundo el tema de que se brinde seguridad desde el Estado a candidatos a la presidencia que puedan llegar a la presidencia pero no es el caso de Guatemala entonces en ese sentido yo considero que el vínculo del ministro de Gobernación cuyo hermano es candidato la UCN con el cacique de Jalapa que ahora está siendo procesado en los Estados Unidos pues como decía Adrián pues nos habla muy mal o es una mala señal acerca del nivel del involucramiento del narcotráfico y el daño que le puede hacer a nuestra democracia Luis en este sentido el Ministerio Público ha dicho que va a iniciar una investigación ¿qué delitos podrían encontrarse ahí? ¿es un delito de por sí reunirse digamos el presidente parte de su gabinete con Mario Estrada o hasta ¿qué punto se puede llegar? Bueno indudablemente no creo que haya bueno habría que revisar realmente qué fue lo que pactaron ahí o qué fue lo que acordaron pero en primer lugar digamos no habría un delito el problema es digamos la sospecha que se genera ahí justamente por el manejo de los asuntos públicos uno no puede imaginar realmente qué compromisos se hicieron ahí y qué líneas en alguna medida se desarrollaron que en alguna medida se puede ver como una suerte de conspiración que eso ya es bastante delicado porque compromete los intereses del Estado de Guatemala con intereses privados con intereses particulares ese manejo realmente clientelar de la cosa pública me parece que es uno de los elementos que más es preocupante realmente en este caso y especialmente la subordinación de los intereses privados a los intereses públicos Adrián Mira a mí coincido con Luis lo que también me parece muy preocupante es cuando se logra o cuando se ve esa evidencia los cargos imputados al hoy detenido en Estados Unidos Mario Estrada y se ve la seriedad de esas imputaciones desde un tema de un posible atentado contra la vida de candidatos hasta un tema de facilidad para en un aparente futuro para el tráfico y comercio y el narcotráfico en territorio nacional de estupefacientes lo que preocupa es que quienes sostentan hoy la conducción del país en función de gobierno se estuviesen reuniendo previo a que detuvieran a esta persona y ante esos señalamientos lo preocupante y no es una una teoría de conspiración ni es una cuestión paranoica pero creo que que cae de su peso y cabe la preocupación el hecho de la facilidad o si se abordaron temas como este para facilitar alguno de los fines perseguidos que han sido evidenciados en la detención del señor Estrada en los Estados Unidos realmente es muy preocupante si hay alguna alguna componenda o si realmente se habló del tema en torno a lo que se le señala al señor Estrada en los Estados Unidos desde la gestión actual y eso sí sería algo de verdad dramático para el país al margen de todo lo riesgoso que es para nuestra incipiente democracia el estar cooptado desde el proceso electoral y candidatos ofreciendo este tipo de cuestiones es muy delicado cuando las actuales autoridades pudiesen estar hablando de este tipo de temas cuando estamos en medio de un señalamiento tan serio a Mario Estrada y hablemos precisamente de eso que ha sido tal vez de los elementos que menos se ha discutido en el sentido de que lo que estamos hablando es que parte de lo que se estaba conspirando era atentar o asesinar contra dos candidatos presidenciales que hasta el momento tenemos certeza de uno no tenemos certeza de quién era la otra persona que estaba bajo esta amenaza pero de haberse concretado un plan como este ¿cómo hubiera quedado el proceso electoral? No hemos tenido digamos un caso como este pero en México y en Colombia sí lo han sufrido sí yo creo que el caso de regresar al tema de la violencia política y el asesinato de figuras políticas de alto nivel hubiera sido la guinda al pastel al regreso al antes de 2015 lo que podríamos denominar como el ancien regime o el regreso de la mafia o el regreso de gente que tiene otros intereses paralelos que no van en la línea del bien común y la procura del bienestar de los guatemaltecos yo creo que respecto al caso concreto de Mario Estrada mucha gente se preguntaba sobre si qué diputados o ya se reveló el nombre de los funcionarios de gobierno que estuvieron presentes en la reunión yo considero que lo más importante es si había presente gente de la DEA porque ese es el tema concreto porque Mario Estrada sabe que en Estados Unidos él no está en Mariscal Zavala sino que enfrenta un proceso grave por el cual puede ser condenado de 10 años hasta cadena perpetua en los Estados Unidos eso quiere decir que hay una alta posibilidad de que Mario Estrada tome la negociación con la Fiscalía o que la Fiscalía le ofrezca un trato y que él brinde todo tipo de información que permita que cuando se termine este gobierno cuando funcionarios diputados ministros pierdan la inmunidad que tienen pues puedan ser procesados en determinado momento si es que se concretó algo en esta reunión que se dio en Jalapa otra línea digamos de discusión que se ha dado con este caso es precisamente la denuncia que hace la candidata Telma Aldana respecto a la poca colaboración que la actual fiscal general estaba prestando para resguardarle su seguridad y estuvieron en una digamos dimes y diretes entre la ex fiscal y la actual fiscal ¿qué opinión le merece eso? ¿quién queda mejor posicionada de las dos en esta discusión? Bueno indudablemente la fiscal general actual realmente queda muy mal parada realmente porque independientemente en la discusión entre ellas se nota que hay una animadversión personal entre las dos lo cual obviamente no implica realmente que yo como funcionario público si me pusieran en los zapatos de la fiscal actual tenga digamos impedimento o más bien algún tipo de reservas con respecto a una persona que está solicitando el apoyo digamos del ministerio público que por obligación lo deberían brindar especialmente por las particularidades de este caso entonces me parece realmente que eso es un elemento muy particular del caso guatemalteco el tema del personalismo en la política es muy alto y entonces dependiendo si es mi amigo o si es mi enemigo así actúa la institucionalidad pública lo cual es absurdo eso me parece que es una característica muy arraigada en el sistema político guatemalteco que hace buena parte realmente de los problemas del país por supuesto pero a ver digamos la fiscal ex fiscal Telma Aldana la candidata presidencial ahora Telma Aldana salía diciendo que pues la fiscal actual sabía tenía conocimiento de que a ella se le iba a atentar contra Telma Aldana pero luego la fiscal Consuelo Porras sale a decir muy contundentemente a decir miren no o sea es la DEA la que tenía esa información y la que tenía la obligación de darlo no desprestigia también un poco digamos la aseveración que hace Telma Aldana y la deja también en una mala posición si es probable también realmente el punto realmente y aquí el tema central me parece también que en el caso de Telma ella queda hasta cierto punto cuestionada porque está utilizando este caso como un mecanismo para no solo para llamar la atención para elevar su perfil político y electoral por supuesto lo cual sí también la deja medio mal para ella creo yo Adrián todo esto ¿qué efectos tiene para el proceso electoral? Mira Paul yo de verdad al principio cuando arrancamos la campaña los análisis de coyuntura y lo preocupante era justamente el tema de que nuestro destino en la urna si va a ser lejos de definido como va la redundancia por la voluntad popular evidenciaba y desnudaba la debilidad de nuestras organizaciones políticas y trasladaba esa responsabilidad a las cortes pasamos tres semanas tal vez un poco más incluso previo a la apertura o el inicio de la campaña hablando de esto y era realmente dramático que las organizaciones políticas tuvieran una deuda tan grande frente a su rol esencial ahora muta para peor y nos encontramos ante una posible o un riesgo muy serio después de lo que pasa con el candidato Estrada de que no solo es un tema del abandono de la propuesta de proyectos serios frente a la conducción del Estado sino encima es un tema de cooptación del narco o una aparente dinámica bastante aparentemente común creo que en estas latitudes no es algo nuevo citaban ejemplos como Colombia con temas de magnicidio obviamente pero la cooptación desde el crimen organizado y en particular del narco a las estructuras de gobierno lo que evidencia en este país ahora es que caray nos está pasando o no sé si ya pasaba pero por menos hoy la DEA desnuda esto en un proceso en los Estados Unidos y creo que nuestras unidades y nuestras instituciones de control terminan dejando una deuda muy grande al margen de las diferencias que pueda tener la licenciada Aldana con la licenciada Porras creo que lo que nos debería preocupar mucho es el rol del Ministerio Público y del Tribunal Supremo Electoral cada uno en el ámbito de su competencia frente a hechos que se evidencian en un proceso externo entonces yo creo que entender nuestra coyuntura electoral después de ese abandono de la clase política para hacer su trabajo y de que esto fuera tomado por las cortes cuando no era su esencia y mutar o empeorar a esta aparente cooptación o a esta ría de cooptación por el crimen organizado y en particular del narco es algo que debería ponernos los pelos de punta y creo que tras una desvestirnos así de la realidad creo que es indispensable primero un fortalecimiento institucional y segundo la fiscalización permanente de la ciudadanía la base a mi juicio si está en lo que hemos permitido en lo que hemos permitido que se conviertan nuestras instituciones públicas aquí el punto es que tuvo que venir la DEA para poder develar esto sin la participación de la DEA Mario Estrada hubiera participado tal cual como otras veces y al parecer digamos en una relación muy íntima con el narcotráfico realmente tenemos salida Danilo o sea cómo empezar ese proceso de transformación institucional que menciona Adrián yo creo que la verdad todo esto es bastante nocivo para las instituciones como el Tribunal Supremo Electoral las Cortes o el Ministerio Público que son instituciones que en su esencia no están concebidas para depurar procesos electorales o sea mucha gente sobre todo clase media urbana esperaba exige mucho del Tribunal exige mucho al Ministerio Público que la cese aquí que la Corte Suprema allá pero al final lo que tenemos que pedir de ahora a las Cortes o este proceso de transformación institucional por allá reza un dicho que los problemas de la democracia se solucionan con más democracia y es el tema acá de que la gente también tiene que despertar o sea en el sentido de después de que la Corte de Constitucionalidad aclare el tema de las candidaturas de Tel Maldana y de Zurio Ríos pues que los guatemaltecos tengamos claro y cuestionemos a nuestros candidatos sobre el tema del gran riesgo que tiene el narcotráfico para nuestra democracia y para nuestra sociedad el Tribunal Supremo Electoral no tenía forma de conocer que Mario Estrada estaba en proceso como este en dado caso tenía que haber sido el Ministerio Público haber iniciado una investigación el Ministerio de Gobernación digamos temas más de justicia más que electoral propiamente dicho pero hablemos en los minutos que nos quedan de este segmento sobre los temas que están pendientes en las Cortes que es básicamente Surio Ríos y Tel Maldana qué se puede esperar qué decisiones pueden esperarse de ahí y hablemos de escenarios qué sucede si las Cortes deciden vetar a ambas o de hecho puede ser que les permita a ambas correr cómo queda el proceso electoral bueno esa incertidumbre que proviene de las Cortes justamente genera un aumenta la incertidumbre realmente electoral que quizás la característica fundamental de este proceso justamente es el tema de la impredecibilidad del proceso hay muchos elementos que se conjugan tanto lo que hemos hablado anteriormente que ya contamina el proceso electoral como el tema de que ahora parece que las decisiones de las Cortes son mucho más importantes que el mismo proceso electoral la misma reforma electoral que en alguna medida genera todo un escenario de transformación y de cambios que parece que se están terminando de procesar así que el panorama es la suma digamos de un montón de males que hace que estamos a menos de un mes creo yo de las elecciones y todavía lo nada más no está claro eso ya impacta realmente los diferentes escenarios por supuesto se construyen a partir si corren todos si corre una o no realmente ahí aparece realmente una gran variabilidad porque justamente el problema si no corre una o si no corre ninguna de las dos es hacia dónde va a mutar el voto y cómo se va a reconfigurar las fuerzas políticas y obviamente la gran pregunta que todo el mundo está haciendo quién potencialmente podrá ser el ganador de la primera vuelta de las elecciones de este año así que todas esas preguntas no se pueden responder todavía claro aquí el tema es este ruido que se ha dado con las cortes le resta y pensemos un escenario en el cual por ejemplo se le veta a Telma Aldana y a Suri Ríos que por cierto Sandra Torres tiene igualmente problemas legales pero pareciera que el caso contrario va muchísimo más lento y lo más probable es que termine corriendo pero el hecho de que no corra Suri Ríos o Telma Aldana le resta legitimidad al proceso las personas percibirían que este proceso no es legítimo la comunidad internacional ¿cómo lo interpretaría? bueno pues yo creo que sin lugar a dudas ya el proceso con esta judicialización de las opciones para elegir ya ha sufrido quebrantos evidentemente el hecho de que no corra algún candidato incrementa esa falta de legitimidad o por lo menos despierta suspicacias e inconformidades y una escisión más fuerte después de todo proceso electoral siempre hay una escisión a nivel nacional después de un proceso electoral y se empieza a sanar y a construir juntos el tema de la gobernabilidad en el país sin embargo cuando nos enfrentamos a un escenario como este es todavía más marcada este riesgo ahora yo creo que realmente es indispensable ya que las organizaciones políticas como yo lo he dicho han fracasado rotundamente en su rol creo que tras recibir la pelota los entes de control lo menos que pueden hacer es no entretener tanto el asunto y creo que ha sido una postura un poco irresponsable por qué no decirlo los tiempos que se han tomado frente a lo complejo de las situaciones a resolver tanto en las cortes como en el tribunal supremo electoral yo creo que nuestra actualidad demanda un actuar más decidido y más rápido sobre todo y entendamos también que el tema del retraso en el conocimiento de un caso siempre despierta sospechas y le resta seriedad y además mucha desconfianza en la población entonces mal harían nuestros entes de control entreteniendo más aún este proceso estamos a media campaña prácticamente y todavía no tenemos claro el panorama y en gran medida en su mayoría es culpa de la falta de la dinámica política de nuestras organizaciones políticas pero también creo que hay una asignatura pendiente ahí de nuestros entes de control para darle una salida más ágil a los procesos que están bajo su conocimiento Daniel nos queda ya 30 segundos conclusiones coincido con Adrián plenamente en el tema de lo que necesitamos ahora es que la C se resuelva en definitiva los dos casos que están pendientes y que se pueda reconfigurar el panorama político que los guatemaltecos tengan ya en plenitud la capacidad de escoger con total libertad al candidato que quieren que los gobierne en los próximos cuatro años bueno en realidad hay un tercero que es Sandra Torres que podemos esperar de ese caso Luis 30 segundos bueno Sandra Torres parece que es la candidata beneficiaria de todos los procesos porque tanto la reforma como digamos la judicialización en el resto de candidatos pues la deja ella aparece en una posición bastante cómoda potencialmente realmente podría emerger realmente como la candidata ganadora y las cortes también pues con bastante lentitud en el proceso muchas gracias por sus análisis a ustedes muchas gracias volvemos en un momento para la segunda parte de este programa con Edgar Ortiz no cambien continuamos en razón de estado y en este momento cambiamos de tema pasamos a hablar de la situación en Venezuela como ustedes sabrán pues se vive una crisis tras el intento del presidente encargado Juan Guaidó de restablecer el orden constitucional y dar por fin cese a la usurpación ilegal que perpetra Nicolás Maduro y su régimen así que para ello vamos a presentar a nuestros invitados de este debate nos acompañan el doctor Nicolás Virsi quien es director ejecutivo del centro de estudios económicos sociales CES la doctora Tanalí Patroyo quien es docente universitaria y el doctor Jesús María Alvarado Andrade quien es director del área institucional de la fundación libertad y desarrollo a los tres bienvenidos y gracias por acompañarnos en razón de estado Pongamos un poco en contexto nuestra audiencia porque no todos están tan al tanto de lo que ha pasado desde enero en Venezuela un poco para contextualizarnos desde enero Juan Guaidó presidente de la asamblea legislativa de Venezuela pues ha decidido tomar posesión de la presidencia porque Nicolás Maduro básicamente ganó ilegalmente las elecciones y está usurpando el poder ¿Cómo podemos entender esa situación y lo que ha acontecido desde enero hasta entonces doctor Alvarado? Bueno básicamente Juan Guaidó que es diputado de la asamblea nacional y presidente de la asamblea nacional ha asumido constitucionalmente la presidencia dado la ilegalidad de Maduro de hacer una parafernalia de elección sin presencia de la oposición y que cuyas elecciones básicamente fueron desconocidas por la comunidad internacional y a partir de eso bueno a partir de ese desconocimiento de la comunidad internacional ha sido reconocido por toda la comunidad internacional Juan Guaidó como presidente de la república por todas las potencias casi occidentales y casi más de 50 y tantos países y frente a esa declaratoria de Juan Guaidó de decir que el gobierno de Maduro usurpa la presidencia de la república han devenido una cantidad de eventos que han cambiado prácticamente la situación de Venezuela en los últimos 20 años doctora Patrollo cuando hablamos de usurpación lo decimos porque el reconocimiento internacional parece mostrar un consenso más bien de que el mundo desarrollado no reconoce la perpetración de Maduro efectivamente no lo reconoce y no lo reconoce internamente la población evidentemente y a eso se suma la ilegitimidad de Maduro tiene que ver no solo con el acto electoral sino que también podríamos decir para quien tiene todavía alguna dificultad para comprender el hilo constitucional en el caso venezolano en esa condición de usurpación también está el hecho de que pesa sobre él una sentencia que ha desarrollado el tribunal en el exilio y que tiene que ver con las acusaciones por malversación de fondos y en el caso de Ebrecht conocido por toda América Latina entonces efectivamente eso implica también otra condición más que lo inhabilita para el ejercicio del cargo de presidente pero sobre todo el tema de la legitimidad interna en la medida en que no existe ni reconocimiento de la población ni políticas que permitan decir que está gobernando en Venezuela Nicolás Maduro Doctor Bircy hablando de este reconocimiento internacional no podemos olvidar y dejar de un lado el apoyo de los Estados Unidos Estados Unidos ha sido crucial la administración de Trump ha sido muy contundente respecto de que efectivamente Nicolás Maduro está usurpando el poder hasta que Trump no toma esa decisión prácticamente la comunidad internacional no había tomado una decisión fuerte ¿qué tan importante ha sido el rol de Estados Unidos en la situación que vive Venezuela actualmente? Estados Unidos es la condición necesaria y suficiente para que se declare ilegítimo el régimen de Maduro sino por la acción de la administración Trump sobre todo el Departamento de Estado liderado por Mike Pompeo y también con la asesoría de John Bolton verdaderos halcones usando la jerga de las relaciones internacionales dentro del Departamento de Estado esto la situación en Venezuela no se confronta al régimen la hermandad de Latinoamérica la solidaridad de Latinoamérica el compromiso latinoamericano con la democracia hubiera quedado al desnudo que no 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 es muy contundente en sí no es muy fuerte ese compromiso si Estados Unidos no acciona no acciona Latinoamérica no sigue y tampoco los países europeos hay que reconocer lo que se había dicho cuando iba a llegar Donald Trump a la presidencia que primero iba a meter a Estados Unidos en un sinfín de guerras y que Estados Unidos iba a estar aislado el régimen que está aislado ahorita es el régimen de Maduro porque ya la mayoría de las democracias de Latinoamérica han declarado a favor de reconociendo a Guaidó y también en Europa la mayoría de los países europeos si bien no la Unión Europea ahora pongámonos ya en el presente hablamos un poco del historial detrás de lo que está pasando en Venezuela pero concretamente para este 1 de mayo había convocado a un alzamiento una protesta digamos Juan Guaidó y ayer 30 de abril pues ya hay un adelanto hay una liberación muy importante simbólicamente muy importante la de Leopoldo López ¿qué simboliza esta operación libertad y qué importancia tiene en este contexto doctor Alvarado la liberación de Leopoldo López como un aliado más de este intento por el cese de la usurpación yo creo que la liberación de Leopoldo es muy simbólica por dos razones en primer lugar porque es uno de los presos políticos más icónicos de la oposición y ha sido en estos últimos cinco años una de las banderas que representan la cantidad de presos políticos que son innumerables en Venezuela torturados pero a la vez también representa un quiebre también dentro de una línea discursiva que me parece que sigue habiendo en la oposición en relación a una posibilidad a unas elecciones en estas condiciones la operación de ayer básicamente fue decir bueno estamos en una situación tan lamentable es decir la operación libertad consiste en rescatar a Venezuela de la tiranía socialista que la domina y por tanto cambiar a Maduro es decir salir de Maduro quien usurpa la presidencia de la república hasta que no se dé ese quiebre es imposible ir a unas elecciones por tanto Leopoldo en ese sentido me parece que ayer también no solamente cambia la agenda política del país sino que también cambia la imagen que la comunidad internacional tiene al respecto de lo que está pasando en Venezuela la condición necesaria para que haya una transición pacífica del poder es que la comunidad internacional y las fuerzas políticas en Venezuela hagan frente a la usurpación de Maduro que es una usurpación además represiva violenta con aliados internacionales no menos importantes como el caso de Rusia el caso de China el caso del terrorismo el caso de la FARC el caso del ELN y además de eso suma lo que decía Nicolás hace un rato una complacencia internacional en los últimos 20 años que ha hecho que solamente haya sido revertida por la administración Trump en los últimos años en los últimos meses Doctora Patrullo ¿cohesiona o fortalece la oposición la liberación de Leopoldo López su imagen? porque la impresión que uno tiene desde fuera es que la oposición por rato se ve fragmentada desorganizada y esa carencia de cohesión pues no ayuda a la causa que estamos viendo ahora mismo en Venezuela complicado ¿no? porque Leopoldo obviamente es un preso político icónico pero es también presa de un ala más radical dentro de la misma oposición para la operación libertad y para cualquier posibilidad de cese la usurpación yo veo con mucho más posibilidad a Juan Guaidó al presidente Juan Guaidó que a Leopoldo así digan que detrás de Guaidó está Leopoldo pero Leopoldo pertenece a un grupo más inclinado hacia una visión más radical y esta lectura de estos meses con relación a cómo entender las fuerzas dentro de la oposición desde que Juan Guaidó asume el poder hasta este momento es precisamente ir construyendo en la oposición una visión más de centro incluso frente a ese radicalismo en el cual se supone que la intervención extranjera y la presencia de Estados Unidos resolvería todos los problemas efectivamente que la intervención de Estados Unidos puede ser quirúrgica y sacar a Maduro no hay problema el problema es el día después el problema y para lo que necesita una oposición organizada y una oposición cohesionada es para el día después no para el día en el que se diera una eventual intervención que yo no apoyaría en lo personal por mis valores democráticos pero en ese supuesto en esa situación el problema es con qué oposición y con qué organicidad de oposición se va a contar para el día siguiente que yo al final creo que es lo que determina también las condiciones en las cuales puede darse una eventual o no participación de Estados Unidos en todo caso el tema es que esta idea de la operación libertad en todas sus fases que no conocemos claramente pero que está actuando en distintos flancos tiene sin duda un flanco que es el tema de cómo lograr que la oposición empiece a trabajar de una manera más articulada cosa que es el gran drama venezolano interno o sea no tener una oposición coherente articulada nadie está diciendo que tengan los mismos intereses nadie pretende eso pero que sí articulada a un objetivo claro ¿cuál es su visión de la oposición en ese sentido Nicolás Gris? Bueno yo creo que puede ser yo pensaba antes de que Guaidó tal vez era una figura transicional que él servía ahí para tomar la presidencia para pedir nuevas elecciones y un cambio de régimen que no necesariamente él encabezaría pero él ha mostrado bastante liderazgo en estos últimos días hasta valentía y coraje físico y moral tenía mis dudas si no el régimen lo iba a desaparecer capturar concuerdo con lo que se ha dicho aquí sobre la potencia simbólica que representa Leopoldo López caminando libre por las calles se vio los venezolanos pudieron ver el mundo vio a Leopoldo López caminando por las calles de Venezuela y a Maduro no no se lo vio en todo el día entonces yo creo que la oposición aquí está unida refleja un consenso para sacar a Maduro no el tipo de régimen que quiere que siga en Venezuela Guaidó también es miembro del socialismo internacional del internacional socialista entonces no creo que en sus mejores aspiraciones va a apostar por un régimen político económico liberal es decir bien va a rechazar la dictadura de Maduro creo que seguiría con tal vez implementando un estado benefactor etcétera y ahí va a haber muchísima oposición dentro de la derecha venezolana sobre qué tipo de régimen va a querer ha sido fraccionada hasta ahorita es lo que le ha dado el poder a Chávez antes y después a Maduro correcto pasemos directamente a los Estados Unidos cuando se hablaba de la intervención bueno de la intervención no del apoyo de Estados Unidos a esta causa el cese de la usurpación llama la atención el tuit de John Bolton del consejero de seguridad de Estados Unidos porque él habla de tres hombres claro hablamos de Iván Hernández Dala quien es el comandante de la guardia de honor presidencial de Vladimir Padrino el ministro de defensa y de Michael Moreno el presidente del tribunal supremo de justicia digamos en el tuit Bolton da a entender que hubo una planificación que hubo una conversación con ellos y que de alguna forma ellos reculan y no dan o no cumplen la palabra que se había pactado es decir una transición democrática pacífica qué tan importante es el rol de los tres hombres para que haya una transición a la democracia y al cese de la usurpación creo que los Estados Unidos ha apostado desde el día uno como lo ha dicho el presidente Trump a varias opciones cuando el presidente Trump ha dicho están todas las opciones sobre la mesa implica literalmente eso varias opciones para poder ver dependiendo del contexto que pasa una de las lecciones que ha sacado me parece a mí Estados Unidos desde siempre es primero Estados Unidos es un país desde su fundación aislacionista en segundo lugar cuando se ha metido a conflictos internacionales y no logra un apoyo interno que le dé cohesión la actuación de Estados Unidos fracasa es el caso de Siria es el caso de Libia es el caso de Irak entonces yo creo que John Bolton ha ido apostando a la idea de alguna manera no solamente que la usurpación de Maduro significa la salida de Maduro sino también lograr que algunas filas del chavismo puedan eventualmente soportar el gobierno que quede allí es decir y eso no implicaría necesariamente descartar el uso de la fuerza estos tres hombres son capitales son de alguna manera hombres simbólicos dentro del gobierno pero creo que también John Bolton ha asomado la idea de que son aquellas personas que están dispuestas a negociar con Estados Unidos es decir otras personas dentro del gobierno no están dispuestas a negociar con Estados Unidos y eso va a implicar unos procesos de negociación que esas negociaciones se hayan caído no significa que Estados Unidos no siga apostando a ese socavamiento interno tanto de las filas del chavismo como a la vez fortalecer a la oposición en Venezuela que lamentablemente también tiene problemas en cuanto a no solamente entender la situación en algunos casos y esto no ha sido la única vez sino también lo que puede suceder el día después que es una de las grandes preocupaciones que tienen los Estados Unidos pero nada estuviese pasado sin la dedicación completa del caso del presidente Trump desde el día uno de su campaña electoral en la presidencia de tener a Venezuela como uno de los pocos países que ha sido parte de la agenda de la política exterior de Estados Unidos dentro del hemisferio por razones claves es decir tanto el socialismo como el problema del narcotráfico como la amenaza terrorista como además la situación de alianzas que tiene Venezuela con Cuba Nicaragua y otros países en la región entonces yo creo que ese contexto también geopolítico hace que Estados Unidos constantemente esté muy preocupado por la situación Elliot Abrams dijo ayer el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela que quienes estaban negociando la salida a Maduro luego textualmente apagaron hoy su celular o sea que sí da la sensación de que hay una ruptura en esas conversaciones de las que hablaba el doctor Alvarado se está perdiendo esa vía pacífica de transición o pactada más bien que planteó Estados Unidos es complicado porque en las mismas declaraciones que daba Abrams a una periodista venezolana hoy decía bueno no es que Estados Unidos directamente estaba haciendo las negociaciones eran negociaciones internas entonces eso apunta más en la misma dirección de que es seguir socavando la cohesión interna si es que existe esa cohesión dentro de las filas del chavismo porque tampoco es que son monolíticos porque ideológicamente lo sean sino que son un cártel de intereses vinculados a los distintos repartos de botines que tienen los distintos sectores dentro del ejército y que en consecuencia ponerlos a pelear entre ellos es una necesaria estrategia para ir fracturando entonces el diálogo es una palabra vetada para la misma oposición al interior de Venezuela lo cual complica más el escenario porque esa es parte de los dilemas internos en Venezuela que la idea de dialogar pareciera el peor de los escenarios cuando es un proceso que se ha venido dando que yo no creo que haya parado que ha estado todo el tiempo y que de hecho la detención de Marrero que es el secretario personal de Guaidó expresa eso o sea él es el actor de ese proceso el operador político de muchas negociaciones entonces toda esa dinámica creo que sigue fluida sigo insistiendo en que hay que ver todos los flancos en los que la operación libertad se vaya a ir desarrollando que yo sí creo tiene sentido verlo como un proceso no sabemos exactamente hasta dónde pero bueno ya hoy tiene otro matiz que es seguir con el siguiente eslabón posible de ese proceso que es el del disparo escalonado al que se ha convocado hoy que es otra otra vía más de seguir haciendo presión interna Nuestro Birsi hablando de los actores externos ayer Mike Pompeo concedió una entrevista tanto a CNN como a Fox News y en ambas fue claro en decir Maduro ya se iba a montar un avión rumbo a La Habana e iba a dejar el poder pero los rusos le dijeron que no lo haga da a entender que los rusos están teniendo un rol muy activo en Venezuela y literalmente dijo no es ni siquiera una cuestión ideológica es que Rusia quiere tener el control de los países de Sudamérica ¿qué rol juega entonces la geopolítica aquí? Bueno ese es un planteamiento un poco risible Rusia es débil Rusia es una potencia a nivel regional apenas influye en sus zonas falderas no proyecta poder a nivel global como lo quiere hacer China por ejemplo Rusia tiene una economía apenas del tamaño de Corea del Sur y no puede tener un portaavión y si entra en conflicto con Estados Unidos en su esfera de influencia lo va a perder lo que tiene Rusia lo que puede contar es con el hábil liderazgo oportunista de Vladimir Putin entonces aquí lo que están haciendo es tentando con Estados Unidos en la esfera de influencia para no decir patio trasero de Estados Unidos y en Venezuela pero lo que el error que ha cometido Maduro es juntar las tres pesadillas de la política exterior de Estados Unidos el terrorismo islámico el narcotráfico y el socialismo tal vez con alguna de esos dos podría coexistir Estados Unidos pero no los tres juntos ya son varios años donde se oye que aterrizan aviones no registrados de Irán con saber qué contenido que están emitiendo documentos falsos a personas de Medio Oriente y se van ahí se pasan por toda Latinoamérica en la esfera de influencia otra vez de Estados Unidos ahora yo no creo que Rusia si yo lo veo de otra manera si Mike Pompeo dijo eso ya el lenguaje ya las declaraciones que se han dado es imposible que Estados Unidos dé marcha atrás imposible que Estados Unidos haya dibujado la línea roja en la arena como hizo Obama y después se retractó que es donde comenzó la gran batanza a gran escala en Siria y yo veo imposible que Estados Unidos vuelva a cometer ese error cuando Mike Pompeo admite que Rusia bajó a Maduro del avión es que bueno Estados Unidos ya ha usado palabras como cambio de régimen días contados usted no tiene de qué hablar señor Maduro porque usted no es el presidente es Guaidó es imposible que Estados Unidos dé marcha atrás si lo hace pierde credibilidad dentro de su misma esfera de influencia Estados Unidos actúa en la esfera de influencia de Rusia no permite que Rusia actúe con mayor contundencia en su esfera de influencia no lo va a pasar hablemos de eso se habla de una tercera vía en la que no sea ni el bando de Maduro el que gane ni el de Guaidó sino que algún bando militar pues saque del poder a Maduro y se quede ahí la gran pregunta es qué futuro tiene esta posibilidad teniendo en cuenta algo que ya perfilaba el doctor Mirzi estamos hablando de una narcodictadura no solamente es una dictadura es una narcodictadura hay unas mafias terribles incrustadas en el seno de la milicia venezolana se habla del cartel de los soles o sea qué posibilidades reales hay de que esto ocurra y de que no caiga en manos el régimen nuevamente de otra facción de la narcodictadura que ya gobierna con otras caras yo creo que hay unos factores allí que también se están perdiendo en la dinámica un factor que por ejemplo ya se ha apuntado es el tema del narcotráfico y se pone a Colombia como uno de los factores también claves dentro de la crisis de Venezuela y lamentablemente me parece un error porque creo que Colombia sigue en una guerra civil interna es decir Colombia es un país con guerra no ha acabado la guerra lo que se ha hecho es que la guerra ahora se amplía a dos territorios importantes de Sudamérica es decir el tema de la guerra contra el narcotráfico la otra cuestión es el tema de apostar al tema militar creo que ya se ha hablado de que el tema militar en Venezuela tiene el gran problema de que la fuerza armada se ha penetrado ideológicamente por narcotráficos son parte de las mafias lo que decía Tanerí que de alguna manera gestionan el gobierno y eso no va a ser tan fácil y el otro punto que creo que es también bastante simbólico como el caso de Guaidó es como el caso de López es el caso de Guaidó Guaidó fue una gira por toda Latinoamérica pero no fue a la Casa Blanca y esto también creo que es algo que hay que mostrar porque el único país que ha apostado a un apoyo decididamente con Venezuela ha sido la administración en este caso de Trump y Guaidó no decidió llevó a su esposo entonces claro frente a eso se generan unos interlocutores que son bastante extraños es decir va la esposa de Guaidó no Guaidó y entonces la crisis se va acentuando una por una ¿qué podemos esperar? sencillamente seguir apostando una transición pacífica pero con el riesgo de que esto se pueda salir de las manos y otras opciones estén sobre la mesa bueno lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo pero estaremos pendientes de lo que pase con Venezuela sin duda son días cruciales para ver si finalmente se logra dar el cese a la usurpación agradezco a nuestros invitados por habernos acompañado en este interesante debate y a ustedes también por habernos acompañado en esta edición de Razón de Estado y a ustedes a los que nos quedan y a todos y a ustedes Gracias por ver el video.